Chilpancingo, Guerrero, 6 de julio de 2018 Elementos del primer batallón de la Policía Estatal Acreditable y del Grupo Táctico de Reacción Inmediata, GTRI, Centauro, aseguraron el pasado miércoles 4 de julio en el puerto de Acapulco a dos masculinos luego de que fueran descubiertos en poder de un arma de fuego y dosis de probable droga. Oficiales que realizaban recorridos de seguridad y vigilancia por la calle Hermenegildo Galena esquina con circuito interior de la colonia Renacimiento, ubicaron a dos masculinos quienes al notar la presencia de los uniformados comenzaron a correr con la intención de darse a la fuga, logrando darles alcance y asegurar a dos jóvenes menores de edad de 16 y 17 años. Foto, cortesía a quienes luego de una revisión les fueron localizados 19 envoltorios de papel periódico con hierba verde seca con las características propias de la marihuana y un arma de fuego tipo escuadra calibre 380, marca Llama y matrícula 3044, con un cargador metálico abastecido con 7 cartuchos útiles calibre 380. Por lo anterior, los dos menores de edad, el arma, el cargador, los cartuchos y la probable droga fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades competentes presentamos su fotografía con El objetivo de que si es reconocido como autor de otros delitos lo denuncien en el número 089 o en cualquiera de las agencias del Ministerio Público de la entidad En esta nota, guerrero detenidos menores drogas armas SSP